El sábado santo, queridos hermanos, un día muy especial y raro, con esta extraña realidad de la ausencia de nuestro Señor, como el día de hoy, el sábado, el Espíritu, el Señor está conmigo a recordar todo lo que vivía en el día de ayer, en el día de hoy, en el día de hoy, en las situaciones de la realidad más fuerte, y la muerte de nuestro Señor, Jesús, nuestro Salvador, amor a Dios, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es ese constante recuerdo de lo que pasó en el día de hoy, lo que pasó en el día de hoy, el Espíritu Santo es muy violento, ¿verdad? El sábado santo, no sé si se recuerdo de lo vivido, pero el sábado santo también es una buena realidad. En ese ambiente podemos pensar en la Señora, la Virgen. Ciertamente, ustedes han pasado con la muerte de nuestro ser querido. Bueno, momentos antes del día de hoy, a veces, es muy bien, pero el día de hoy, antes de ser muy preparados, antes de la muerte de nuestro ser querido, no está muy preocupado, es decir, que se sabe, que se ve bien, después se sufradece todo lo que es el tierra, lo que hay que terminar en su hablar, pero el día siguiente, el amor, es duro, es duro. Cuando se van los parientes, cuando uno se queda sola, apropiado, y se enfrenta con la realidad de la ofensa, del ser querido. Y eso es el sábado santo. Su recuerdo lo vivido, pero es también una habilidad de ser, es la ausencia, del ser querido de nuestro Señor. Y por eso en el sábado santo, ustedes han privilegiado, venimos a acompañar, a la Virgen María, en su soledad. Venimos a esperar en silencio, la noche bendita de la resurrección de nuestro Señor, junto a la vida. Y eso es este retiro, esta recolección que estamos haciendo. Recordar, consolar, recordar la muerte de nuestro Señor. Y consolar a la Virgen Santís, la viuda que acaba de perder a su mismo hijo, que se quedó sola. Litúrgicamente, en este día, no hay nada. Todos los días del año hay una visita de Dios. Se pueden administrar los sacramentos, hoy, como la extrema opción. en su necesidad de Virgen Santís. Pero si no hay sufría, va un minuto. No hay minuto. No hay sacrificio. Incluso no hay comunión. Bueno, ayer viernes no hubo misa, no hubo la renovación de nuestro Señor, pero decidimos la comunión, la Iglesia nos hizo celebrar antes el recuerdo de la muerte, ese viernes antes, pero hoy, mi comunión. La Iglesia nos manifiesta esa vocencia de Dios de nuestro Señor, que ciertamente hemos pensado que nosotros debíamos hacer un ratito, pero ustedes estuvieron presentes, pero el oficio siempre no es eso, la obligación, el oficio es más solemne, no hay sacrificio. La Iglesia será marcada por dos conferencias, una que es respecto a la herencia de la Pertamilera, ahora, el recuerdo de lo vivido, y la segunda, que es hora de dos, en el año 45, en la marralla será marcada, será una conferencia acompañada por el Señor. El día de silencio, lo que hicieron el recuerdo de San Ignacio, en cinco días, se sabe que el retiro no se abre, o así se abre con Dios, pero no con el reto, fíjate. El reto, en cinco días, se sabe que el reto, fíjate. El reto, fíjate, fíjate. El reto, fíjate. El reto de San Ignacio El reto de San Ignacio Y se ha abierto la puerta de San Ignacio El reto de San Ignacio El reto de San Ignacio Ahora se salve de los confesantes, el fiel, el carácter, el alma, el típico, para recibir la noche bendita de la resurrección, y al final la purificaba, por eso se salve de los confesantes, después de la conferencia. Sine sangre, non pique rendición, es el nombre de confesantes, sin sangre y sección, sin derramamiento de sangre, no hay perdón, no hay rendición de nuestros pecados, repite, no hay perdón, si no hay sangre que se derrame, y niemos en el mundo, no hay perdón de nuestros pecados, si no hay sangre que se derraman. Y Dios que medita hoy en la iglesia, en el oficio de tinieblas en los maitiles, en la tercera lectura, cuando se lee el capítulo 9, la carta de los hebreos de San Pablo. San Pablo, que está hablando del sumo sacerdote de nuestro Señor, que es el monedí, dice, de los bienes futuros, San Pablo está haciendo una contraposición respecto al sacerdote del Antiguo Testamento, el sacerdote de los farones, los ejércitos levíticos, de la época de Moisés, dice nada más, eso pasó, ahora comienza el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús respondí, dice, el sacerdote de los bienes futuros, y ha entrado a otro templo, a un santuario, agarrado, mucho más perfecto, mucho más alto, mucho más grande, porque no hay que entrar a creación, es un templo material de una casa, pared de cruz, no. Nuestro Señor ha entrado a un templo espiritual, eso es, y así como antes, el monedí, dice, no podía entrar al santuario, si no traía sangre de los animales sacrificados, en honor al sabero, Dios te la pregunta también, si no traía sangre, no podía entrar al monedí, dice, al santuario, así, entonces el Señor Jesucristo, no ha entrado al tabla trágico, santo, santo, sin sangre, pero esa sangre, no es sangre, no es sangre, no es sangre, de todos, de los animales que se habitaban, no, es con su propia sangre, con su propia sangre, no es sangre, de los animales que se habitaban, no es sangre, de los animales sacrificados, en honor al sabero, servía, o significaba, cuanto más, santificará nuestra conciencia, nuestras obras muertas, la sangre, de aquel inmaculado, su presión, por el Espíritu, su Padre, es lo que vimos ayer, lo que contemplamos ayer, el derramiento brutal, que es un sacrificio tremendo, y adorado de parte de los verduras, ese derramiento brutal, ese derramiento sangre que se llevó a su cuerpo, y es para limpiarlo con las alas, eso dice San Pablo, que no es un beso, y dice porque en todo testamento, en todo pacto, es necesario que haya muertes del testador, de aquel que da su palabra, es necesario que haya muertes del testador. Como hacía antiguamente, dice San Pablo, no se hizo el primer testamento, no se hizo el primer testamento, no se hizo sin sangre, y fue Moisés, y fue Moisés, el que al que puede haber sacrificado todos los peseros, tomando la sangre de esos mayonares víctimas, hostias, las agarró a la sangre, las agarró sobre el pueblo, que recibió la sangre, y a la sangre de esos mayonares víctimas, dice San Pablo, y ahí es cuando trae esa frase, porque sin derramamiento de sangre, no hay que ver, no hay que ver, sin derramamiento de sangre. Es un poco, todas estas presiones, son mágicas, de sangre, de mal, son ruedas, son duras, la sensibilidad moderna, son horroristas, pero es la revelación, y ha sido el día de sangre. En la película, en la pasión, se fue un premiso, muchos criticaron, de que era una película muy sangrienta, y que también no, no es súper criticado, pero la pasión, en el salto, en el polvo, no debe ser un medio equilibrio, en sangre. La teología católica, la revelación y la magisteria de la iglesia. Basándose, entonces, en la revelación, el paciteria y la teología católica, la verdad es que se ha dado un concepto, de cómo se logró, o cómo se realizó, o en la salvación. Santo Tomás de Aguino, figura expositor de la teología católica, que, en la cuestión, en la cuestión 40 y 40, gracias más, un matrimonio, que hace como vean, un señor, trae ese partido, preciosísimo, muy profundo, a presumir, rápidamente, la norma de Abba. Santo Tomás de Aguino, en la teología católica, que Jesús nos salvó pero no de medio de esa manera como de medio porque Él merece Él nos salvó pero no de satisfacción satisfacción su obra por ahora satisfactoria suficiente para salvarlo pero no sacrificio obró a Cristo la salvación por un sacrificio finalmente firmó redención por manera de redención todo esto es un concepto hiperplicado por los modelos la teología poder es demasiado medieval no, no, no eso es un concepto demasiado cultivo pero la revelación y la tradición de iglesia fueron encaminados el problema de la salvación un problema de justicia un problema de justicia y de impresión y satisfacción primer lugar entonces nuestro Señor dice Santo Tomás nos predile nos salva pero no por medio todo lo que Él sufre es la cabeza de nuestro cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo sufre la cabeza y nos vale a nosotros por eso nosotros somos un desastre los pecadores frastos de podemos presentarnos ante el Eterno Padre con los espíritus de Jesús uno viene a recordar como un gran pecado repito que uno es un pecador que nos tenga esa fuerza de la sangre de Jesús Él muere sufre por nosotros siendo nuestra cabeza un pecado y por eso el Eterno Padre lo tiene en cuenta nos salva a nosotros porque es primer acto a manera de que Él gana sufre para perecernos a nosotros la salvación pero con satisfacción es el más interesante el desarrollo que hace Santo Tomás plantea el problema de la redención es el problema de justicia justicia dar a cada uno lo que le corresponde si yo te quito algo tuyo tengo la obligación de volver resclama como decían en el antiguo derecho canónico las cosas ya más son buenas si yo me saco algo de otro nunca los tengo una cosa que quiere volver son las justificadas cosas a cada cual el metrán le va a sacar a Dios el honor que le conozco nosotros creamos la uniris podemos o no unir el planeta la planta el mineral el animal el mundo siguiendo el instinto siguiendo la ley los índices la pliega la ley de la verdad cumple la leyenda la leyenda la creación los exigentes lo hacen sin pensar sin libertad claro son brutos animales los seres que no tienen la libertad propia de la vida nosotros queridos hermanos creemos y el hombre por tener la libertad graso graso cremado superior brutos animales minerales ¿qué tal? por esa libertad que puede decir si seguido o no se va a someter o no al plan de luz y ahí cuando entra la libertad entra capacidad de evitar de malvalencia de defecto y ahí entra lo que es justamente la desobediencia de Dios es como un padre hermano usted en su casa va a órdenes sobre cómo se va a mantener definirlo de la familia y de los sufrimientos de orden de la niñez del hogar y da ciertas reglas y que su familia los suyos van a aceptar porque es el que veo si me dice uno los elementos de la familia que me dice a mí que me importa yo voy a dejar el papá mirá que dice así a mí no me importa hay un tal vez que está faltando al respeto está sacando los materiales hay que estar encargados de la familia de la familia bueno así si nos elevamos respecto a nuestro Señor a Dios que nos elevamos Él tiene un plan con una ley que el ser humano se puede someter a todos y si no me en esta ley son los santos que aman la voluntad de Dios su ley y su referencia lo que digan lo que Él quiera o puede creer que a veces no me importa no me importa Dios pasa y luego acaba Él nos pida y yo con a mí ese es el pecado y ahí va al poder de nuestro Señor a lo que Él es y lo que le corresponde y es así que el pecado es un problema que atenta a la justicia a mí esa resolución es el pecado a frente a nuestro Señor no se somete no le reconoce lo que le dice el pecado es un ofensa al creador la satisfacción que va a ser nuestro Señor en la cruz va a ser entregar al Padre al que la ama más igual más de lo que nos pensa en el Señor y le aprende entonces nuestro Señor tiene una cruz su pelo por amor y por obediencia le va a decir que el Padre vosotros han hecho todo esto solo malísimo lo desgraciamos pero yo espero por favor y el Padre a través de San Cristo de su mismo amado a ver la grandeza del corazón de su obediencia al cual se trata de su naturaleza y de su santificidad va a decir todos los pecados del mundo todos los pecados del mundo no son nada comparado a ese comparado a ese sacrificio de mí a su muerte increíble incluso cuando él dice ese pecado horrible de aquellos que lo crucificaron para matar a ese pecado horrible fue chivo comparado a la pobreza que tuvo Jesús cuando murió y por lo tanto ese pecado horrible tremendo comparado a la grandeza de la caridad de Cristo no le ofendió no le ofendió al mismo nivel de la entrega de los pecados y de ahí San Juan va a decir la primera carta la primera carta de San Juan evangelista va a decir y se es propiciación por pecados y se nos es propiciación a placa hace propicio va a un lado él es propiciación por resto de pecados no solo como estos pecados sino los pecados de todo el mundo imagínense la grandeza del corazón de Jesús que nos muere y entrega su vida y todos los pecados de la normalidad todos 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 contar de la desobediencia de la niña o de el fratricidio que hace caer hasta el último pecado horrible que se agarra al final de la vida todos esos pecados que son horribles y peligrosos no son nada comparadas a totalidad con la muerte y por eso para impedirlo con Cristo no hay impensas que no se pueda limpiar la muerte a la muerte por eso los católicos y creos vienen de los católicos hicimos un creos y perdón y caos a veces en esta situación dramática para nosotros que acaban en las vidas uno no sabe a dónde termina en su existencia puede pasar por situaciones grandes pecados inmenso inmenso y a veces empezan a dudar de que si un pecado tiene perdón hasta una vez uno la ha escuchado yo no tengo perdón de Dios lo que le pasó a Dios no 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 la caridad de Dios llega a tener que tiene para nosotros que fue tan 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 grande es que tiene la fuerza de perdonar todos los pecados la satisfacción de nosotros crees entonces que se satisface por nosotros en la cruz santos vaya en la pinta santos es suficiente vaya y será lo suficiente o más que suficiente como la muerte de Dios ante la ofensa el Señor va a hacer palo mucho más grande para perdonar la ofensa del ante eso va Cristo también mueve la cruz pero mon sacrificio su muerte lo justo con los sacrificios el sacrificio ya lo desea sabe que se caracteriza por el ofrecimiento la inmolación la restricción de algo por alguien para alguien en favor de otros lo dicen aquí sale a usted y le gusta mucho el doctor no es nada pero gustazo pero a veces que no sabemos mucho lo que dice es bueno pero es cuy oferar a quien se ofrece o sea el inicio tiene una persona la cual se ofrece con su nombre cuy aco cuy y procu latino para quien se ofrece algo quien lo ofrece o quien se ofrece lo que se ofrece para quien es a favor de quien se ofrece o sea que empezamos a hacer la fe en cuestión de algo ese algo se llama un hostio la hostia de la misma es lo que se descubre en un sacrificio de valor a Dios realizado por algo el sacerdote que es favor pero el juego de Dios la muerte de nuestro Señor fue el sacrificio de una hostia de un cordero pero no como a nadie no como el cordero pascual que vamos a comparar a esta noche sino un cordero como la multa de un se va a ofrecer a el cuerpo de nuestro Señor de su humanidad va a ser la humanidad en la cruz el alma el alma va a ser ofreciado esa sacrificio con la Dios a su Padre a su Padre de satisfacción de nuestros pecados con nosotros y va a ser ofreciado por él por él mismo sumo y andando sacerdote sacerdote víctima al mismo tiempo y sana un dice que justamente en Cristo se lo resumen todo porque tanto a quien se ofrece quien lo ofrece lo que se ofrece para quien se ofrece está resumido en Cristo a quien se ofrece a Dios el destino de Dios él es el sacerdote que ofrece que se une a la vida a quien se ofrece quien lo ofrece lo que se ofrece y lo que se ofrece lo que es sacrificado se une a nosotros a nosotros ofrece su humanidad y así Cristo une es la piedra luna lleno de tierra en la vida con Cristo nuestro salvado nuestro Señor que es el Cristo per modus sacrificio y finalmente per modus de redenciores a manera de redención M es la última palabra una palabra redención redención M la misma significa comprar re vender redención re volver volver a volver una expresión bien bien y un concepto bien del orden de la justicia donde hay compra y venta donde hay preguntación si es que ya está la justicia de por medio decíamos entonces la redención nuestro Señor Jesucristo nos cuenta con el resultado que éramos del padre de Dios por el pecado nos hicimos del demonio pusimos a nuestro reino nos emancipamos como reino de Dios nos fuimos ahí por el pecado el hombre debía ser castigado y lo que va a ser el proyecto del regimiento debía de salir va a ser ofrecer su vida su sangre como precio pago de nuestra vuelta comprada de nuestra vuelta a ser comprada de nuevo traernos nuestro padre y nuestro Señor es como que va a pagar al padre de saber lo que teníamos nosotros y de ahí el concepto de redención éramos de matrimonio merecíamos el castigo pero nuestro Señor Él se puso por nosotros Él ofrece su vida para salvarnos a nosotros como hay amor grande que te da la vida a nuestros amigos y así en el salto 168 también decía lo que yo no lo pido lo he pagado Él paga lo que no había hecho Maestro es nuestro monstruo que no le diga en la fuerza Jesús y su sangre de ahí saludo para decir que nos cuidemos de mal para preocupaciones en el salto milas de mal antiguas con la sacería de mis padres que se llama la primera de San Pedro porque no hemos sido comprados reivindos por sal con el color y con la plata son elementos combustibles si no hemos sido comprados con la sangre como lo es de la verdad hemos costado muy dada a Dios hemos sido un gran sacrificio un gran pago que ha hecho Jesús con nosotros pero nos ha reivindido sin el salto y las instituciones no hay rendición sin derramamiento de sangre que merece sin derramamiento de sangre que satisface sin sangre que soprese sacrificio sin sangre que no perdíme no hay patria eso es entonces la noción de la muerte de nuestro Señor como operó nuestra salvación redención satisfacción de la justicia divina que incumulcaba que excluía asociada con el cristiano justicia y misericordia sin embargo hoy queridos hermanos parece oponerse la justicia a la misericordia este año se está celebrando en toda la iglesia con disposición papal un año jubilado de la salva a la misericordia y sin embargo se presenta a la misericordia de todo el mal se da a entender que Dios nos ama tanto tanto Dios nos quiere que no importa el tema de justicia oposición a toda la otra la 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 son demasiado apunistas demasiado legalistas porque Dios se fue Dios se dice misericordia así que poco importa lo que hagamos nosotros en el juego y a eso como en la segunda parte de la conferencia es una crítica al próximo poder de la misericordia de la misericordia porque es un problema esencial justicia y misericordia y la misericordia se han hermanado no hablo que hablar solo de justicia sin misericordia ni hablar solo de misericordia sin misericordia porque se deforma nuestra realización nuestra salvación la religión queda limitada sin misericordia pero el decreto de insistir mucho de la justicia va a ser la desesperación pero el decreto de insistir demasiado en la misericordia sin justicia va a ser la presunción la presunción más alta y ahora son los pecados con el Espíritu Santo y considera que sirve y no va a perdonar si no hay cambio en el corazón o si no hay compasión toda esta maligutación del concepto de misericordia que se da con la mente es algo que tiene mucho en el corazón y en el corazón como en el cristiano da bronca porque si también el concepto de misericordia esencial para que la resaltada de Dios ahora vamos a decir como se ha manado justicia y misericordia de Dios pero por la misericordia de Dios vivimos por la misericordia de Dios tenemos la santuza del perdón de nuestros pecados por la misericordia de Dios tenemos la esperanza de llegar al cielo no 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 por la misericordia de Dios y es lo que va a decir el sagrado corazón de Jesús de las apariciones que en la misericordia y es lo que dice la Biblia que se habla de Padre de mostrar siempre ese corazón amante de nuestro Señor de ese deportivo que nos está salvando sí, sí, sí y por eso da bronca la misericordia la misericordia la misericordia la misericordia la misericordia la misericordia pues ahora se intenta instrumentalizar el concepto de la misericordia para ir a la gran carrera de la ideología de cambio y la reforma para hacer una revolución dice la plenura y eso es la plena repito y el que quiera defender o recordar la justicia de Dios en la cual hemos insistido el que quiera recordar la justicia va a ser considerado legalista un gurista y el que quiera recordar que los pecados sacaban gravemente a nuestro Señor va a ser tomado un consejo que pone caras pesadas sobre los hombros de vosotros si hay un otro lleno todas estas expresiones se han leído como se han dicho en el signo de la familia y vosotros ahora lo que pasó es también en el front porque ahora no se puede hablar de los matamientos sin ser tomado como un legado un mismo país y parece que ahora todos los pecados que atentan contra nuestro Señor son las farlas contra la dignidad humana que nos saca libertad o contra lo único que puede ser atentado a lo único que puede ser atentado esos son los modernos pecados actuales pero ya no se ha reconocido el pecado del paciente que no se irá dentro de su vida y no reconocerlo a él como Dios el Salvador es un pecado con los míos y con la dignidad a eso no se ha no se ha porque es un pecado de amistad no reconocer la dignidad de Dios se malgrina por la simprencia de la amistad completa que tenía lo único ¿no es eso? ¿quién se ha acuerdado? muchas veces se los hace a los otros luego de la cabeza el punto sacra el médico y a la finalidad era carguísima la gente se confesaba la persona se confundaba la cara porque ya no se pensaba lo único yo creo que existía era así o preguntaba si venía a mí o no y tanto aquí allá como ya ya la gente está perdiendo en la noción del domingo en el día sagrado el día en el que por justicia por respeto a Dios debemos descansar en el día se pierde la noción del sagrado y eso no puede ser confiado pero eso no se habla se va a poner mucha gratitud de la gratitud del pasado de la unión de todos los hombres pero no se va a adicionar el pecado que va a dar al cielo porque se va a roto la planaza la manipulación genética la unión es contra la altura eso no se habla es una religión que está sin la transformación se habla de un discurso pero ya se calla sobre la justicia y los mandamientos de Dios en honor de Dios porque la verdad no nos ama no nos necesita así que él es cura amor y cura cariño en lo que nos señala nuestro superior general el señor Pérez en una de sus últimas cargas que se llama los 20 doctores dice esa crítica a la nueva misa de su porte es una decoración de la verdadera misa de su porte porque repito porque es siempre es esencial hablar de nuestros señores no desesperamos porque nadie tiene que hablar de Dios nadie de nuestros hermanos es cierto que el Cristo tiene a Jesús y es cierto que Jesús nuestro señor es ahí tiene la gracia que lleva que tiene el poder de ser que no hace por nuestro amor es cierto pero ese primer propieto requiere un segundo propieto de la libertad humana que es de la convocación y en la predicación anormal se insiste tanto que dice relacarse a esa cosa que se parece ocultar callar silenciar la necesidad de la convocación de la convocación entonces Dios ama todo sea la veridad que tiene la que ama y sea su pegador contra la pura y obre y no es necesaria la convocación que corre a la misericordia Dios Dios no nos deja felices en su mano y en el expierto de nuestros pecados si Él nos ama para sacarnos y limpiar los imputados y es por eso que dice el Señor en la predicación que levanten va a existir mucho la necesidad de la convocación si no nos convertís y no nos convertís todos pereceréis dice el Señor que levanten los imputados si no se convierten todos van a morir van a perecer y la desvierta y por eso es algo mal también va a existir mucho en su predicación inicial la necesidad de la convocación y es lo que nos ha pedido constantemente las apariciones del sagrado corazón y las apariciones de la vida de Nuestra Señora Nazaret el Fátima y el Lourdes les pidiendo penitencia y conversión porque hay que salir del Fátima de la miseria de sus pecados esa es la primera misericordia que está siempre implementando el sagrado es cierta la misericordia es justicia estar abonadas y hermanadas si uno habla de uno es la otra de forma la única sea misericordia sea justicia y es lo que el Señor va a hacer la luz y su paz muchas veces se pregunta la teología y nos podemos preguntar si nuestro Señor va a la cruz por lo de Inicia o por ahora el modernista el espiritual lea cuando está diciendo que no te habla de la naturaleza de la naturaleza que no te necesita que no te necesita que no te necesita que no te necesita es cierto oh Señor pero la insistencia es el que ama tú eres el moderno el hombre la dignidad humana la dignidad de la persona humana así lo peor es el que nos lleva digamos si que no sin embargo la revelación enseña que nuestro Señor sirve pero recuerda es el que nos lleva y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es en primer lugar un problema de obediencia y de justicia no que insistimos en la primera parte es un problema de obediencia y justicia nuestro Señor dice San Pablo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Dios se hizo obediente porque más de obediencia es el respeto a la que tiene la autoridad se hizo obediente hasta la muerte como parte de Dios que este mandatino no lo recibí y el Papa dice San Pablo el Señor es San Juan yo recibí un mandatino un amor y por eso nuestro Señor cuando está en el jueves en la agonía dice Padre yo no quisiera llegar a la vida de San Juan la vida sufriendo beber entregar pero no se haga mi voluntad hasta la muerte es clarísimo que el reto se llama obediencia porque no es un señor que tenía que reparar para la soberanía esencial del pecado de la humanidad la desobediencia y la desobediencia de cada uno de los pecados cuando decimos que el reto es con mi esposa antes que se viene el mandamiento que le hubiera a nuestro Señor por eso la falta de la esposa es la mirada por el niño por la revelación por el problema de la iglesia y de respeto a los pecados problema de la iglesia pues los señores no se preocuparon así como a nuestro amor pero para la muerte porque era una cuestión que venía eso tenía que morir ese mandamiento lo había pasado y le costó que le costó sangre no es como sucesor delante de Dios sino también que se preocupa que el Padre presentaba su hijo como un problema de justicia dice San Pablo ni a su propio hijo lo perdona fuerte ni a su propio hijo lo perdona sino que no hay precoces para la amenaza a los pecados entonces entonces nuestro Señor el Eterno Padre Dios Padre lo va a ayudar a su niño lo va a entregar y en él va a ir por su mano como decía el profeta todos los pecados de los hombres y que sobre sus ojos recae el peso de nuestra resolución y es por eso que es destruido la cruz la destrucción de la humanidad de nuestro Señor que es la cruz representa la destrucción que da a sus hombres los pecados ni a su propio hijo sino que por nosotros nos entregó nuestros pecados no nos obligamos para llevar a su hijo para la muerte justicia de Dios obediencia del Hijo al Padre y amor misericordia se abonaron en la luz porque nuestro Señor no nos perdonó nada él no podría acreditar pero tiene que dar y está yo no voy a quedar ejemplo de la misericordia más actual y fundamentalizando el ideólogo es un poder yo no puedo perdonar no voy a perdonar no nuestro Señor pidió el pago de los juicios pidió el pago no perdonó nada no perdonó justicia pero misericordia que no hay que hacer nada y donde estuvo la misericordia de Cristo de Jesús el Padre de la cruz que Él mismo nos dio perdón los hombres no podíamos pagar esa febrera el pecado tiene una cierta infinitud el pecado tiene una cierta medida infinita porque ofrece al creador nosotros no podíamos y ahí el corazón del Padre fue tan grande su misericordia que Él dijo yo les doy a mi hijo para que el padre y por eso la cruz la justicia la misericordia es un alma la justicia la muerte de nuestro Salvador la misericordia que el Padre manda lo más precioso que su hijo para que fuera por nosotros el amor de nuestro Señor es inmensa el amor de nuestro Señor hacia cada uno de nosotros no tiene que cada vez pasa cuando uno se confiesa no muchas veces van con vergüenza de nuestro Señor porque siempre lo mismo en la confesión de esta semana la cual ha sido avanzada brindé y vuelve y vuelve ese te la pasan a ustedes creo que sí y uno va lo hago de nuestro corazón y uno pasa y uno muchas veces va como pensé a un Papa del pasado no digo un profesor nuestro Señor y cuando uno le pide por la señora le pide ese corazón pero después se produce de esas cizanas que van corromiendo un mestre y a veces no se puede imaginar que el Señor usaba el sacerdote le dice Maradona cuando lo vuelve todos los pecados en el Pueblo del libro de Jesús vete y llamo como vinimos a casa de los vecinos ya no le pide le perdón a ver lo que me va a decir bueno por el Señor ya vete y llamo no quiero perder tiempo contigo Dios pero no cada vez el Señor nos perdona como decimos lo hace con el corazón pleno entregado lleno eres más feliz cuando nos perdona feliz imagínense toda esa sangre derramada toda esa sangre derramada en el momento que no sabemos que le piden palabra al Señor que cuando en nuestro lugar en el caso desahogia la relación con la comunión la eucaristía cuando sacerdote leen la sangre de Cristo el sacrificio eucarístico cada vez que tocamos a Cristo por los sacramentos con visión de eucaristía esa sangre de nuestro Señor de nuestro amado de su mente no cae en el invierno sino en el punto de la cárcel de trabajo de los pecadores el Señor cuando nos perdona repito el Señor nos perdona la obligación que se nos queriendo ser desganzados por la cárcel de la cárcel de la cárcel gracias con mucho amor con mucho con la entrega total de su consejo pero no tenemos que mirar que el perdón de nuestros pecadores ha costado nunca por eso nosotros cada uno de nosotros ustedes que es el sacerdote el sacerdote el primer lugar pero ustedes también tenemos que unirnos con la misma y la curada y de ahí que toma sentido toda la penalidad de nuestra vida porque las penalidades que nos tienen en nuestra vida son una manera de unirse a la parte de Jesús que sigue realmente en el mensaje en el mensaje que no hay si no nos unimos con nuestro sufrimiento al derramamiento de sangre y el ritmo no seremos perdonados y por eso nosotros mando pruebas de nuestra vida sean enfermerados sean enfermerados en el mensaje de la salud sean sufrimientos morales tristezas del corazón sean adversidades enfermas como calumnias discapaciones persecuciones sean problemas materiales económicos todo eso Cristo nos lo va a mandar para que tengamos algo para poner junto al bordeo inmaculado la patella del alba hay que ponerse junto hasta que llegue el momento de nuestra muerte cuando ahí por nuestra madre saltada con la montaña misma uniremos perfectamente a la muerte del día de la sangre justicia y misericordia el viernes el día de santo se hermanaron ambos en el curso de reconciliar justicia y misericordia no solo no solo justicia y misericordia justicia y misericordia para no caer en la celebración pero no puedo solo misericordia sin justicia porque eso es persecución sin la razón no hay la culpa no se sabe